en pocas palabras el mundo tal como lo conoce está a punto de terminar miau esta fue la última frase del gato archi que apareció en la última temporada de los tres de abajo archi es un personaje que aparece en wizards y es el familiar en la forma de un felino antropomórfico y un asociado a un mago desconocido su apariencia física archi es un gato negro con ojos amarillos anteojos y tiene un emblema simbólico blanco en su pecho con forma de q y sobre todo tiene cejas blancas por lo general se lo ve caminando sobre las patas traseras o sobre todo en cuatro patas su personalidad es ingeniosa e inteligente el va con steve y toby y les advierte acerca de otro apocalipsis que se acerca también considera que la palabra asistente es muy ofensiva por lo que prefiere ser llamado asociado incluso responde casualmente a la pregunta de steve de por qué sus anteojos tiene nuestros poderes y habilidades tiene la fisiología familiar lo que consiste es que archi es un asistente de mago y por lo tanto sabe mucho sobre la magia antropomorfismo puede hablar caminar sobre dos pies como un ser humano magia como asociado de un mago archi probablemente sea capaz de realizar hechizos mágicos aunque aún más limitado que el de un mago y habilidades lingüística junto con su antropomorfismo así tiene la capacidad de hablar con los humanos y presumiblemente también comunicarse con sus propios gatos familiares esto lo que más destaca el felino archi que en una nueva temporada de relatos de arcadia lo veremos espero que saquen un trailer pronto aunque sea un póster para más información suscríbete al canal esto es animación